¿Se rompe la alianza? Ha sido a la puja en la novela de los verdes. Fuentes al interior del partido le confirmaron al colombiano que no hay vuelta atrás. Tras una reunión, quedaron divididos los sectores en el partido verde. La escisión es el único escenario que contemplan. El divorcio en la alianza verde es casi un hecho. Sin embargo, en medio de todo, dentro del partido hay un ambiente conciliado en cuanto al divorcio definitivo. Fuentes en el congreso le confirmaron al colombiano que hubo una reunión en la que ambos bandos opuestos, los que quieren mantener con el gobierno hasta el fin de los tiempos de Petro, y los que exigen la independencia, llegaron a un consenso sobre aceptar y llevar a una realidad, la apuesta de la escisión, es decir, dividir de una vez por todas y para siempre la colectividad. Todo el mundo tomó posición. Esto ya está muerto. En la reunión se dijo que lo único que procede es la escisión, para que se partan cobijas, aseguró una fuente. Si bien este diario logró establecer esta semana que un grupo de congresistas aportaba a esa división que contempla la ley, para tomar caminos diferentes y conservar la personería jurídica, hasta ahora se estaría aclarando cómo van a proceder. Lo que se estaría diciendo es que sean los minoritarios los que se vayan del partido. Eso quiere decir que los que se quedarían con el letrero del verde y seguirían con ese nombre serían congresistas como Angélica Lozano, Iván Namek, hoy presidente del Senado, Caterin Miranda o Caterin Injuvenado. Para concluir de una vez con el tema de la separación, altas fuentes en los verdes le confirmaron a este diario que, se está pensando, un congreso en agosto para entregar la decisión como tal, pero el divorcio es inminente. Las peleas recientes al parecer fueron un punto de quiebre entre los verdes justo durante el debate de moción de censura contra el ministro Defensa, Iván Velásquez. Hubo una pelea ante el senador J. Fernández e Intia Esprilla. Esa discusión es cara al punto que hizo visibles fracturas dentro de la colectividad e incluso hoy por hoy debaten sobre una solicitud por val de expulsión contra el congresista Hernández. Sin embargo, con todo y solicitud de expulsión, no habría mayores oposiciones a resistencias a la ira a partir cobijas. Todo lo contrario, ambos están en conciliación. Ya el matrimonio se acabó, mencionó la fuente consultada por este medio.